No seas tan cruel, no busques más pretextos ¿Cómo se conocieron ustedes? Con Gustavo estudiábamos en la universidad, nos gustaba la misma música, cuando tuvimos la oportunidad nos quedamos sin banda, empezamos a armar la nuestra y después le descubrimos a Charly En realidad él estaba persiguiendo a la hermana de Gustavo No, ¿y la alcanzaste? No No, no, no Laura, mi hija menor, iba a River a practicar natación y allí estaba Charly y Alberti Bueno, medio que se tiraba con la brita, ¿no? ¿Por qué no se me volvía? No, porque me quedé con ellos tocando música No, mucho mejor que baterista que cuñado La separación no es una cosa que ocurrió de golpe, sino que veníamos cada vez más distanciados emocionalmente, musicalmente, como amigos Ya empecéis a tener peleas y cosas así ¿Quién necesita un baterista? ¿Quién necesita un baterista? Esto lo tomamos en nombre también de Charly Alberti que no pudo venir ¿Cómo que con Charly es cuando más me peleó? Porque tenemos ópticas gaseosas diferentes Muy, 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 muy claro eso, ¿viste? Muy fuerte No se trata de ver eso Con Charly tengo una relación en la cual, de alguna manera, le pauto muchísimas cosas De que es lo que vamos, lo que va apareciendo O sea, en esa parte, ubicabas una parte para hacer como unas cosas con tores Y otra que hacías En la vuelta a 10 años más grande Lo que yo más destaco de todo fue una charla que yo tuve con Gustavo Revalorizarse En estos 10 años me di cuenta quién eras Y te extraño, y qué bueno, qué lástima no haber podido hacer esto antes Y no nos separemos más Y cosas emocionantes, ¿viste? Hubo momentos en mi vida donde sí, yo perdí un poco la brújula, ¿viste? Pensarse uno como personaje es absurdo Cuando soy estéreo, cuando estábamos así muy, muy en la cima de la popularidad Y a todos lados, un montón de gente Realmente perdés contacto con mucho, ¿no? Y un día te encontrás solo y te diste cuenta que hiciste desastre Que te casaste, te separaste a los dos días Que hiciste cualquier cosa, que te pasaste a los días O sea, en un momento se te cae la ficha y te tienen que juntar con cucharita Y a mí me pasó eso Decime tres momentos top de tu vida, Gustavo Bueno, sin ninguna duda, el nacimiento de mis dos hijos son dos hechos fundamentales Y... Bueno, la consumación con mi mujer es otro momento también muy importante También Lo que yo te pedí son los tres top, o sea, que están referidos a la familia Están referidos a la familia Ninguna duda Tenemos un poquito más de material para ver De una banda nueva que está armando Gustavo No, me parece que es el futuro esto ¡Oh, Dios mío! ¡Ahorita! ¿Ahorita? ¿Qué es mexicano? ¿Qué? Una canción mexicana que se llama ¡Ahorita mismo! ¡Ahorita mismo! ¡Ahorita! Esta es la nueva banda de Gustavo Guarda que dentro de cuatro o cinco años lo veo a Benito ya Ahí Sí, haciéndome así ¡Felizzo! ¡Qué pensará, ¿no? Las casas sobre el mante La lluvia derramada ¿Cómo es la historia de semana tres? Claro, no es la historia que muchos se suponen que es de algún amor frustrado por ahí Y la tercera en discordia No Mi marido ya tenía una enfermedad muy grave Y teníamos el último análisis En el cual habíamos confiado en alguna mejoría Pero no había Y el que a mí caían algunas lagrimitas Era mi marido, él y yo tomando el té No hay nada mejor No hay nada mejor En la casa Y el que a mí me varia Arriba el sueño